En dependencia del Centro Cultural de San Antonio, un grupo de tres emprendedoras del Litoral de los Poetas llevaron a cabo durante este viernes una feria expositiva de sus productos y servicios a la comunidad de la provincia. Este primer showroom tiene por objetivo dar a conocer las diferentes áreas que abarcan estas mujeres emprendedoras, que van desde organizaciones de eventos, decoración, banquetería, papelería y souvenir, hasta masajes y terapias alternativas. El evento fue organizado por la Asociación de Mujeres Emprendedoras de San Antonio, con la colaboración del municipio local y la comunidad logística Colsa. La encargada del showroom y vocera de la asociación, Miriam Catalán, comentó que el evento nace la necesidad de dar a conocer a lo que ellas se dedican y buscar nuevos clientes para sus productos y servicios. Las 13 emprendedoras de Asemsa hemos decidido darnos a conocer a la comunidad con este hermoso showroom de servicios de excelente calidad productos también muy buenos, para que la comunidad conozca no solo nuestros emprendimientos individuales, sino que lo que puede conseguir en conjunto a cualquiera de las emprendedoras de Asemsa que ellos contacten, pueden obtener todo lo que van a disfrutar y todo lo que van a apreciar acá en esta feria. Por su parte, desde el municipio indicaron que colaborar en este tipo de iniciativas es importante para la entidad pública, ya que con ello se fomenta el desarrollo de la comuna y la provincia. Es una de las tareas que nos hemos propuesto en los últimos dos años. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Economía también para formar agrupaciones. El proceso del Capital Semilla también está involucrado. Es toda una cadena de iniciativas que confluyen a que la gente pueda generar estas asociatividades y que les permitan surgir con mejor pronóstico. Las emprendedoras participantes se mostraron felices de poder contar con iniciativas como estas y de la oportunidad de asociarse para potenciar aún más sus emprendimientos y empoderarse así de su rol como mujer. Me dedico al diseño, al diseño gráfico, a la decoración, a lo que es como accesorios de boda y matrimonio. En realidad, yo cuando la gente me pregunta por lo que es mano de papel, yo le digo que es soluciones creativas, porque ellos se acercan a mí y yo le doy una solución creativa ya sea para regalo, invitaciones o cualquier tipo de evento. Tengo todo tipo de invitaciones, partes artesanales, invitaciones originales, tengo invitaciones con huevos, con globos, cosas originales se encuentran en manos de papel, accesorios para boda, diseño gráfico, decoración, todo ese tipo de cosas. Estamos ubicados específicamente en las cruces, pero nos movemos a través de todo el litoral. Estamos también implementando programas para empresas, para todo lo que tiene que ver con el estrés laboral. Vienen otras personas también especialistas de Santiago y se coordinan a través de Refugio de Luz, se coordinan distintas capacitaciones para empresas, para distintos grupos de personas, profesores, los que quieran de alguna manera integrar herramientas holísticas a su diario vivir. Los asistentes felicitaron el apoyo que se les brinda a las emprendedoras locales y señalaron que este tipo de iniciativas no deben dejar de existir en una comunidad. Hoy día se valora mucho el emprendimiento que tiene la mujer y creo que esto hay que destacarlo. En este momento vemos que cada emprendedora parte por un sueño y luego lo empieza a concretar. Y el emprender hoy día es un desafío gigante y creo que esta provincia de San Antonio está generando este tipo de iniciativas y creo que hay que destacarlo y nos sentimos orgullosos y privilegiados de estar acá. Estas mujeres emprendedoras realizarán una nueva feria en marzo del próximo año, ya que como señalaron, en lo que queda de este se dedicarán a la realización de eventos como matrimonios, bautizos y fiestas de graduación. ¡Gracias! ¡Gracias!